¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, por ejemplo, personal de alto riesgo o personal que está en contacto con el campo o que tiene mascotas, sí puede tener enfermedades que los médicos desconocen y los tratan como otras enfermedades y entonces se complica la enfermedad, ¿no? Y puede resultar hasta en muerte. Entonces es bien importante para mí difundir ese tipo de cosas porque así la gente por lo menos está alerta. Yo he detectado o he visto que a raíz de alguna conferencia o algo que estamos difundiendo se acercan y es que yo tengo esto y esto, ¿puedes tener alguna enfermedad transmitida por ácaros? Y entonces en ese momento van y se hacen la prueba y entonces descubren que sí, que la tienen, ¿no? Y eso es bien importante, por eso me gustaría, no sé, explicarles o decirles más o menos cómo está la zona. A nosotros nos encanta que nos hable de ello porque efectivamente a veces los doctores ni siquiera saben que tienen, ni siquiera le dan como dicen a la bacteria. Exacto. Y a lo mejor es de un animalito que trae, que tiene nuestra mascota, ¿no? Que ya lo está teniendo, transportando. Exacto. Mira, así de los ácaros puede haber, hay tres ramas de importancia médica. Uno que son los que hablábamos ya en el programa pasado, que son ácaros que provocan alergias, ¿sí? Ya sean alergias en la piel o alergias respiratorias. Los otros son los que provocan enfermedades. Ellos directamente, como la sarna, ese es un síntoma de sarna. Ajá. La sarna es provocada por un ácaro. En animales y en todo terriborio. Sí, hay una cosa bien importante que recientemente se descubrió. Antes te decían, la sarna del perro no se te pega, ¿no? Sí. O la sarna del gato no se te pega. Pero sí se pega. Y entonces hay escabiá, este, escabeicanis, escabeicati, escabei, este, del humano. Y este, y sí se pega. Sí. Se ha visto ya molecularmente que es la misma especie y que solamente se le ha, se ha dado, este, ¿cómo se llama? ¿Eso son de los, de las alergias? Los de tu, los de tu. Los de mi, los de mi pesado. Los del estornudo. Los del estornudo, sí. Ajá. y hay otros de alergias que son en granos almacenados, gente que maneja granos almacenados puede tener también un tipo de alergia, o estos que son, que provocan también enfermedades, pero por una acción mecánica, si son nácaros que son larvas, que solamente cuando larvas se alimentan de los vertebrados, y en el humano pueden provocar fiebres, si hay una enfermedad que pueden transmitir que únicamente está en Japón, que es la su chugamusi, enfermedad de su chugamusi solamente la han descubierto en Japón hasta ahorita pero aquí en México, por ejemplo si tienes una cantidad fuerte de estos en tu piel, que se te hayan subido, ahorita las lluvias cuando empiezan las lluvias salen las hembras por abajo del suelo, y ponen los huevecillos, nacen las larvas que son estas, y cuando vas caminando por la hierba que creció mucho por la lluvia y demás, se te suben y te provocan, no le llaman trombiculosis, y la trombiculosis si tienes muchos de esos animalitos en la piel, te pueden causar fiebre entonces serían de los más o menos como que transmiten, estos son los que tenemos en las pestañas precisamente es una pestaña humana y ese es el ácaro en una fotografía de transmisión de barrido, y hay esos les decía yo que son súper específicos y que cada animal puede tener su tipo de ácaro, nosotros describimos una especie de este ácaro, de un murciélago escribimos varias de varios murciélagos, pero cada murciélago tiene en su párpado un ácaro diferente, y ese hay una, hay por ahí una fotografía de un murciélago que encontramos que tenía este, el párpado inflamado entonces cuando le apretamos un poquito salieron montones de ácaros estos ¡Ay doctora! Esas son las garrapatas ¿Sí? De las que me gustaría hablar más ampliamente, sí, porque esas no solamente el problema es este, ¿no? El problema de de la, cada garrapata por ejemplo se puede alimentar hasta de dos mililitros de sangre entonces provoca anemias a los animales, ese es el ácaro que les decía que describimos, de un murciélago si ven su ojito está inflamado ¿No? Sí. Y el de acá es el acarito que, que este Que le detecta. Que describimos, sí una especie nueva, cada, cada murciélago tiene su ácaro, ¿no? Cada, tiene su, su hijito Su animalito. Bueno. ¿Cómo, cómo saber, en dado caso de que me picara alguno, cómo saber cuál es para que mi doctor pueda, no sé, darme el tratamiento adecuado y no se me vaya a complicar hasta llegar un caso de muerte, como bien lo menciona? Mira, te voy a platicar de las garrapatas. Las garrapatas son súper especiales porque son unos de los animales que pueden transmitir más enfermedades y que tienen la capacidad de hacerlo son, yo le digo que son las estrellas de la transmisión de enfermedades porque por la forma en que se alimentan, la forma de su aparato digestivo y de su aparato circulatorio y todo, tienen la capacidad de transmitir enfermedades al humano y a los otros animales. Esta que está acá hasta el último, es una hembra recién eclosionada y esta que está acá, vean el tamaño. Sí, sí. Es una hembra que ya se alimentó y que está repleta de huevecillos para, para bajar del huésped y poner los huevecillos. O sea que así crecen, estando arriba de uno, así de parásitos, literal. Pues de los, de los animales, ¿no? Uno sí se los detecta, no creo que nos lleguen a crecer tanto, pero ahorita les platico de eso. Ok. Esta garrapata que ya está completamente repleta, baja la tierra y en la tierra pone los huevecillos. Pone de tres mil a cinco mil huevecillos. ¿Qué? ¿Y se dan todos? Todos salen. Todas las larvas salen. No sé si por ahí hay otra de donde se ve una hojita. No, es que, es que me estoy riendo porque el señor Miguel Chapérez está muy divertido. Esa hojita que ven ahí es una hoja del, del, del campo que vimos. Ajá. Todo eso que está ahí son garrapatas. ¿Cómo crees? Ajá. De ese tamaño. Ahí está, de menos de un milímetro. No. Son las larvas. ¿Son ni siquiera a ver? Son de color así, de ese color. Así rojitas. ¿Ven este pastito que está acá? La punta del pastito, ¿cómo se ve? Son garrapatas. Sí, sí, sí. Si alcanzan a ver en la orillita, se ven como unas plumitas así, ¿no? Como unos pelitos. Ajá. Pues son su primer par de patas de las garrapatas que levantan. Aquí en esta parte tienen un órgano que se llama órgano de Haller donde detectan al huésped. Entonces, suben a las orillas de la vegetación y están todo el tiempo así con sus patitas para arriba. Como antenitas. Y a ver, ¿cuál me puedo? Esperando a que llegue el huésped. Detectan el CO2 y en cuanto detectan el CO2 se preparan para saltar al huésped, ¿no? Entonces, cuando pasa uno por ahí. Entonces, mira qué bonito polencito. Ay, a la cara, ¿no? Rayos. Sí. Qué bueno, es que importante es el conocimiento, doctora. Bueno, estas garrapatas. ¡Horror! Se alimentan por una forma, no, por eso, por eso te decía que la picadura de un nácaro es, no, no, no lo puedes distinguir como de. Sí. Como de un piojo o de un este, o de un este mosquito. Mosquito. O incluso de una pulga. Porque estas garrapatas, por ejemplo, se alimentan de una forma muy particular, que es lo que les hace especiales para la transmisión. Ellas abren con los quelíceros la piel del huésped, después introducen su natosoma completo y empiezan no a alimentarse, sino a a verter todo lo que tienen en las glándulas salivales y en partes del intestino, porque es lo que va a hacer que ahí adentro del huésped se empiece a triturar, vamos a decir así, la la carnita y las venas sanguíneas que llegan ahí. Y entonces se alimenta por una cosa que se llama sangre trasvasada. Cuando ellos ya echaron todo para afuera, pues ya metieron las las riquezas, las babesias, las zonaplasmas, todo lo que traen en el estómago, este, que provocan enfermedades. Para que un humano pueda adquirir alguna de esas enfermedades, la garrapata se tiene que alimentar mínimo entre tres y seis horas. Ya si te la detectas al otro día. Ya va, ya valió. En Estados Unidos que hay, hay zonas endémicas bien, bien, este, ubicadas, cuando tú vas al médico con una picadura de garrapata, inmediatamente te da medicamento, como preventivo. Como para matar todo lo que ya dejó. Porque sabe que no hay, que no hay el reglo, porque si se te, se te van a pegar. Aquí, ni se enteran que te picó la garrapata, porque ya les decía yo la vez pasada que tienen antihistamínicos y no sé qué, entonces no te enteras. Sí, sí, sí. Sí, sí, sigilosa. Si acaso las, 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 este, las ves o las, las tocas, entonces ya te das cuenta que es una garrapata, ¿no? Que la traes ahí. Y entonces, a ver si nos pasan otra que donde vienen las enfermedades, son muchas enfermedades transmitidas por garrapatas y muchas de ellas son casi mortales. Doctora, yo tengo un caso de una amiga que se fue a Canapa, entonces no sé, la verdad no recuerdo el nombre, fueron a ver algo, la de naturaleza, ¿no? En el bosque. Ajá, y precisamente le picó, creo que fue de una garrapata. Regresando a México, este, no había solución, estuvo así súper grave y ahorita tiene que tener una dieta súper específica, no puede consumir ninguna carne, no puede consumir muchas cosas y sí, tiene que ser constante medicamento porque si no se le, se, o sea, se pone hasta amarilla y pues le dijeron que es de por vida. Será. Se mega contaminó. Habría que, habría que ver qué enfermedades. Ajá. Puede ser, puede ser una, una, una porrelia, puede ser una porrelia. En Canadá también está muy fuerte la enfermedad. Sí. Principalmente en bosque. Las gentes que viven en bosques regularmente se, se infectan. Talía por eso se, se infectó. Sí, porque corría en el bosque y de ahí fue donde agarró la garrapata, ¿no? Y muchas gentes de Estados Unidos que viven en en zonas boscosas y de Canadá tienen, tienen ese problema. Sí. No, sí, sin contarte otros, otros artistas que platican que han tenido, ¿no? Este, Alan Baldwin, por ejemplo, hizo hasta una película de, de los síntomas y todo porque es bien particular eso. Muy, muy particular y no se detectan. O sea, te, te, te tratan de, de artritis, te tratan de, este, de cosas, este, psicológicas, te mandan al psicólogo, un médico incluso internó a su hija en un hospital psiquiátrico. Un médico que trabajaba con LINE, que eso fue lo de lo más impactante, ¿no? Que dijo, tú estás un poquillo ahí. Que estás un poquito loca y la metió al hospital. Cuando se dio cuenta lo que hizo fue y le sacó sangre y estaba la muchacha infectada con LINE. No, yo, yo les he platicado aquí que yo tengo, a mí se me metió una, no sé, ahorita que me está diciendo, a lo mejor hasta fue una garrapata. O no sé, porque tengo una, una, una larva migratoria, pues, y aquí tengo el cadáver. Obviamente me trataron después de como un mes, porque, este, me medicaron como para, 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 para parásitos. Y, este, y si, yo, así, ábreme por favor, y si algo tengo miedo, yo creo que ya se dieron cuenta y me estoy rascando por todos lados. Es precisamente a este tipo de, de, pues, de bichitos o de animalitos de este, de este rollo y me la, me la, me medicaron y todo el rollo y me dijeron, no te podemos abrir porque si abrimos y rasgamos, se te va la sangre y ahí queda. Sí. O sea, es súper peligroso todo eso. Sí, sí, y hay, te digo, hay, todos estamos en riesgo, ¿no? Hay personal de alto riesgo, los biólogos, los, este, los veterinarios, los, la gente, los agrónomos, yo llevé muestras de cuatro, de cuatro compañeros míos cuando estaban en agrobiología y los cuatro salieron infectados de una o de otra, ¿no? Porque no solamente, además, no solamente te transmiten una, te pueden transmitir varias. De hecho, hay una, una asociación que se formó hace poquito en, en Hermosillo, muy padre, me gustó mucho su forma de trabajo, que se llama Lire. Ellos, en, en Hermosillo, se hizo a la raíz de, de, de que sus hijas estaban enfermas, unas, unas madres hicieron esa asociación, y ahorita, hoy por hoy, después de tres años más o menos de trabajo que han tenido, han detectado 183 casos, nada más en Hermosillo, de gente que vive en Hermosillo. Y no solamente, o sea, ellos, ellos la tratan como LINE y con infecciones, porque no solamente te, te, te transmite un, un vector, una, un patógeno, sino varios patógenos, ¿no? Entonces, el LINE, que es la de la, 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 digamos como la principal, puede transmitirte babesia, anaplasma, erlichia, riqueziosis, la riqueziosis es la que les comentaba yo, de, de, de las epidemias que han, que se han surgido en Sonora, y en, en Ensenada, en Chihuahua, de que ha matado hasta gente, ¿no? La riqueziosis es la que está en los perros, y que puede ser transmitida al humano por las garrapatas. ¿Hay alguna que no tenga cura? Este, todas tienen cura y regularmente hasta, hasta simple, porque por ejemplo, la erlichiosis, la, sí, la erlichiosis, la fiebre de las montañas rocosas, que es la riqueziosis, LINE, se cuesta un poquito más de trabajo, pero, pero, pero con un tratamiento simple de doxiciclina, otras, otras, eso lo tiene que hacer un médico, ¿no? Detectarte y darte el tratamiento, puede curarse incluso hasta cuando ya es crónico, ¿sí? Cuando gente con 10, 15 años ya con, con la enfermedad, con la bacteria ahí, pues le causa problemas en las articulaciones, en el sistema nervioso, si tú conoces a alguien que le ha dado parálisis facial de una, de un lado, se, se lo curan y le vuelve a dar, es LINE, segurito que es LINE. O sea, no es de que, ay, salí, salí. Si tú conoces a alguien que le están tratando artritis y que no se le han deformado los huesos, es LINE, ¿sí? El LINE, haz de cuenta que te, te empiezan a, 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 a inflamarte las articulaciones y tú te tocas y tienes fiebre en las articulaciones, es LINE, no es artritis. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado y si sospechas alguna cosa rara que te digan los doctores, no, no, es que, no es esto, no es lo otro, no es aquello. Hay gente que, con Alzheimer, ayer estaba oyendo una noticia que casi el 70% de gente con Alzheimer tiene probabilidades de tener LINE. ¿Con quién voy, doctora? ¿Con quién voy si es algo que no me detienen los doctores y que ya me cansé de ir a la especialidad y todo el rollo? Bueno, ahorita se me, le estaba comentando al, al maestro que se me olvidó traer las, las direcciones. Hay una doctora que se llama Almudena, este, que, que trabaja en el, en el hospital infantil de México. Ella es la que trabajó un poquito más. Hay otra doctora en el centro médico que fue la primera que detectó LINE en México, que se llama Guadalupe Gordillo, en el siglo veintiuno. Es muy fácil de localizarlas porque ella tiene muchos pacientes y todo de este, de este tipo de enfermedades. En, en, la de el problema es el diagnóstico. Talía, por ahí si ven el, 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 el caso de Talía, ella dice que, que es muy importante el diagnóstico porque ya se hizo varias veces la prueba y todas veces, todas las veces salía negativa. Entonces, tienen que tener un protocolo que es autorizado por la CDC para decirte si, si tienes o no tienes, ¿no? Entonces, hay una chica que tiene un laboratorio en Hidalgo que se llama Carolina, entonces, es doctora, ella ha trabajado con varias gentes en Estados Unidos para este tipo de enfermedades. Ajá. Tiene su laboratorio y tiene su protocolo del CDC para detectarte LINE y co-infecciones, todas estas que te digo, ¿no? Pues, ay, perdón que lo interrumpa. Ya se nos acabó el tiempo, pero seguramente tiene que regresar para que nos dé las direcciones. Bueno, si quieren las direcciones, pueden, pueden escribirme en mi página de Facebook o a mi teléfono. No lo puede recordar, por favor. Es cuatro cincuenta y dos once veintiséis seis cero nueve. Ahí está toda la información, chicos, si ustedes detectan algo en su mamá o incluso en ustedes, busquen ayuda profesional, porque a veces no, no es lo que te dice la comadre, lo que te dice la vecina. Muchas gracias, doctora. No, pues, gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros y pues vámonos a una pausa comercial, porque vamos a cerrar este día, que yo sé que les va a gustar. Vámonos a una pausa comercial y regresamos.